¡El reino de la movilidad! 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 Tenemos en este momento contacto directo desde Tegucigalpa con Lajita Bob, con Rolly Celaya y Cristian Pueblo ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué gusto saludarles compañeros desde un hotel capitalino estamos con Cristian Pura de la de Llegueta esta mañana en vivo por esta FMC, Cristian bienvenido amigo un placer saludarlos, Ronnie, Alan estar acá en música en cassette una alegría tendríamos que bajar un poquito el monitor porque nos queda todo lo que estamos diciendo bueno ahí va mejor, buenísimo y muy contento de estar en Tegucigalpa saludar a través de todos ustedes a todos mis amigos de San Pedro Sula que son muchísimos los que a través de todos estos años han dejado mensajes en Youtube en Facebook a partir de las canciones de con una novia en el avión directo a Brasil la muda no le dijo nada y otras más así que aprovecho para saludarlos y mandarles un fuerte abrazo excelente, excelente Cristian bienvenido a Turas tenés un gran repertorio brindarle a la gente capitalina esos conciertos serán el día de mañana ¿no Cristian? el día de mañana a eso de las 19 horas en el aparcamiento del Hotel Clarion están todos invitados al Rockfest 2019 va a ser un show con las viejas canciones de los ladrones sueltos todos los clásicos cielos enfrentados tu dolor ruge buge cuida mi alma la ruida del avión no puede faltar no le dijo nada y las canciones del nuevo disco el nuevo disco que ya lo pueden compartir todos los amigos de San Pedro Sula a través de Spotify el nuevo disco se llama Bienvenida a los 90 y propone un viaje esta vez no a Brasil como la ruida del avión sino a los 90 un viaje en el tiempo nos subimos al DeLorean y nos vamos como Max Fly de Buenos Aires soy porteño de pura cepa ahí del puerto bueno sí toda la generación de músicos argentinos que parten de Charlie García por supuesto que todos conocen muy bien por aquí por Honduras porque realmente siempre Argentina y Honduras fuimos dos países muy unidos culturalmente sobre todo con el tema de la música siempre nos han recibido con los brazos abiertos y yo aprovecho una vez más para agradecerles todas las demostraciones de cariño y afecto que me están haciendo llegar desde que llegué porque hace dos días que estamos por Tegucigalpa y todo es cariño afecto bienvenida así que más que nunca bienvenida a los novenos que bueno ahora que dicen hablando de las generaciones de la música ¿qué pensás de las nuevas generaciones que han surgido ya sea de música argentina de rock en español de otros países? mira yo respeto muchísimo el cambio que proponen las nuevas generaciones porque primero respeto a todo el mundo y además respeto a los que vienen de abajo así como los que estaban nuestros abuelos tuvieron que entendernos a nosotros el cambio generacional es algo que natural en nuestra raza así que me gusta ver las propuestas diferentes que tenemos como generaciones las propuestas de nuestros abuelos que apostaban a nuestros valores a los valores de la familia respeto mucho eso respeto las cosas que nosotros hemos vivido en nuestra generación las luchas las luchas contra la dictadura que está todo expresado en la música de los 80 los 70 nuestros maestros músicos y bueno hoy hay otro tipo de luchas en la sociedad en algunos casos se ve reflejada como nosotros que apoyamos con la canción ni una menos toda esta revolución que está llevando la mujer adelante las mujeres del mundo están resignificando la sociedad están ocupando un nuevo lugar después de una opresión que han vivido en toda la historia de la humanidad los hombres y las mujeres somos iguales y creo que me decimos los mismos derechos hoy las mujeres están dando una lucha y los hombres queremos acompañarla así que les canto un pedacito de una canción que me han pedido en Argentina para el movimiento que se llama Ni Una Menos que justamente trata de concientizar que la mujer no tiene que padecer la violencia de género que viene padeciendo hace tantos años la canción dice ni una menos ni una más por las almas que no vuelven ni una menos ni una más por las almas que se van en el nombre del amor por favor ni una menos ni una menos ni una más de una más que se van y la más que se van que tenemos aquí con esta vibra y la más regalarnos un poco de ruge uge ruge el mar ruge el sol y todo lo que ruge mi voz cuando ruge 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 el cielo por vos ruge el mar ruge el sol y hasta ruge ella escuchando ruge el sol ruge el sol ruge el sol todo surgió todo surgió como un accidente allá por los 90 por tuitos que la vida tenía preparado para mí por suerte yo siempre hacía canciones en cassettes como el programa de ustedes las regalaba en los 90 cuando todavía no se quemaban discos ni se copiaban CDs yo conocía gente por la vida en el colegio y siempre les regalaba una canción así surgieron todas las canciones la rubia el avión fue un regalo cumpleaños ruge uge para una chica que se llama Eugenia entonces todas las canciones tienen una pequeña realidad atrás esas canciones se acumularon en un cassette que por accidente llegó a Sony Music a la compañía discográfica y ellos dijeron vamos a grabar un disco queremos conocer la banda entonces vinieron a mi casa muy entusiasmados a conocer la banda pero la banda no existía no existían los ladrones sueltos y entonces Sony Music propuso el nombre los ladrones sueltos porque en aquella época bueno surgían Vilma Palma Vampiro los enanitos verdes los pericos entonces otras compañías ya tenían bandas rock pop y Sony Music necesitaba una banda ellos nos lanzan al mercado como una banda pero no era una banda con músicos estables esa fue la realidad que me tocó a mi vivir después yo paso a Fono Visa en México donde viví algunos años y ellos me dijeron pero Cristian Poso es un cantautor esto es Cristian Puga los ladrones sueltos y así es desde 1996 que me presento con ese nombre Cristian Puga los ladrones sueltos y mantengo siempre el mismo estilo que podrán encontrar en el disco nuevo también así de soft rock y el clásico sonido de los ladrones sueltos excelente bueno pues nada más agradecerte Cristian gracias a los y escuchame Alan te quiero comentar una cosa muy importante para que sepan tus hermanos San Pedro Sula antes de despedirnos después del show de aquí de Tegucigalpa nos vamos a Roatán a rodar el videoclip de una canción nueva que pertenece a este disco que se llama Náufrago de tu corazón y que mejor para un náufrago que naufraga en los mares del corazón que una isla como Roatán para hacer el video así que vamos a tratar de llevar imágenes de Roatán a Argentina y a mandarles muchos turistas argentinos a Roatán para que disfruten las bellezas paradisíacas que hay en Roatán y ese coral que ustedes tienen la reserva de coral más importante de América así que a todos los hermanos de Roatán de San Pedro Sula un abrazo fuerte bueno el Instagram no lo uso mucho es Ladrones Sueltos en Spotify pueden encontrar toda la discografía el nuevo disco Bienvenida a los 90 con 11 canciones nuevas el Facebook tiene el nombre Cristian Puga Los Ladrones Sueltos con una banderita argentina y unos pies de bebé porque también estamos apoyando la lucha por la vida la vida de los bebés por nacer y la vida de las mamás las dos vidas apoyamos en esta nueva lucha que está dando la sociedad con respecto al aborto en Argentina y en muchos países de América entonces Cristian Puga Los Ladrones Sueltos en el Facebook y en Youtube van a escuchar también otras canciones que no solo están en mis discos sino que a veces hay ONG y hay amigos que siempre me piden canciones y yo me encanta aportar un granito de arena con canciones que pueden servir para una buena causa en Youtube está Cristian Puga Los Ladrones Sueltos y ahí los espero para que se suscriban Gracias, un abrazo fuerte y ahí les mando con una rubia en el avión directo a San Pedro con una rubia en el avión Abrazo